que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a mi canal click o play game donde estamos subiendo vídeos constantemente de lo que son juegos nft de lo que son idrot, tag to air, proyectos que nos parecen a nosotros interesantes se los traemos acá lo que es a ustedes mencionarles o pedirles primeramente que se puedan suscribir a lo que es mi canal activar lo que es la campanita para que estén pendiente de todos esos vídeos que vamos a estar subiendo constantemente y mencionarles también que según lo que es mi canal de telegram estoy subiendo también alguna que otra información que no comparto por acá en youtube así que sin manera que decirles vamos con el vídeo de hoy, bien hoy les traigo un nuevo proyecto un nuevo idrot o un nuevo tag to air verdad de los que ya conocemos mayormente y de los que se han hecho últimamente bastante pero bastante popular en lo que es telegram con lo del anuncio de su token de tom bueno entonces están saliendo muchos proyectos muchos juegos dentro de lo que es este el mismo telegram en esta oportunidad es como la copia podría decirse así de hamster combat verdad ya que este es básicamente el mismo patrón o la misma dinámica de lo que es hamster combat si por acá podemos ver lo que es la energía tenemos 5 slot verdad de energía que diariamente tenemos lo que es para aumentar el multitap y tenemos también lo que es para aumentar lo que es el límite de energía como podemos ver acá si acá arriba están nuestros puntos como pueden ver tenemos acá tenemos acá tenemos lo que es actividades diarias o tareas diarias verdad que nosotros debemos ir haciendo y vamos a poder ir ganando lo que son diferentes puntos tenemos una lista de tareas como seguirlos en twitter unirnos a su canal de telegram unirnos a su grupo de telegram suscribirnos a su canal de youtube por invitar amigos también vamos a estar ganando algunos algunas monedas y por seleccionados y por seleccionar lo que es el sponsor también podemos ganar algunas monedas como por ejemplo lo que es Binance, Bebit, Kex, Solana o Tomcoin cualquiera que escojan de esas pues estaremos nosotros recibiendo lo que es moneda algo particular que tenemos acá que es muy parecido a lo que es hamster combat es la opción de minería donde en hamster combat era como la temática de un empresario verdad un directivo que nuestro hamster subiría de rango en este caso es entrenamiento al conejo si tenemos la opción de fighter, de coach y de torneos en la opción de fighter nosotros tenemos que ir desbloqueando lo que es una dieta lo que es el training si nosotros simplemente vamos a clickear en él y vamos a pagar con puntos verdad obviamente vamos a comprar y vamos a upgradear con los puntos que estemos entonces ganando verdad dentro del mismo proyecto si entonces nos vamos otra vez aquí a mine y en esta opción lo upgradeamos en esta opción nosotros vamos a climear cada cierto tiempo estos puntos mayormente cada 24 horas nosotros vamos a poder climear los diferentes puntos que tenemos acá si por acá creo que me salía uno para mostrarles por ejemplo esto que ustedes ven acá que es del technical training nosotros le vamos a dar click y vamos a climear estos 4500 puntos acá en Pathwork Training le damos clime también y en Shadow Bouncing le damos clime también como vemos como vemos la temática prácticamente es de artes marciales si de lo que es boxeo de lo que es karate o tecondo si así que es muy parecido a Hunter Kombat en ese aspecto simplemente que acá vamos a entrenar lo que es nuestro conejo en el coach pues es lo mismo nosotros tenemos que ir upgradeando cada uno de los training verdad del entrenamiento y esto y esto nos va a generar nosotros obviamente más puntos y esto nos va a generar a nosotros obviamente más puntos aquí en la opción de claim vamos a poder climear los puntos de igual forma cada 24 horas como pueden ver acá aquí tenemos otro client tenemos diferentes climeos diarios verdad y esto nos va a sumar este bastantes puntos y con estos mismos puntos vamos a ir upgradeando cada uno de los de las actividades tenemos en la opción de torneos también por esto se desbloquea este como la parte especial como las cartas especiales de lo que es Hunter Kombat si entonces esto se va a ir desbloqueando cuando vayamos subiendo de nivel alguna que otra actividad de fighter o de coach si básicamente este es el proyecto tenemos una opción de batalla muy parecido a lo que es pixelverse verdad o pixel tap si que lo traje también al canal esto por ahora no está disponible pero me supongo yo que van a hacer batalla muy parecido a lo que es pixelverse contra otros jugadores verdad de este tacto web tenemos la opción de amigos donde nosotros vamos a poder invitar amigos vamos a poder tener la opción de ganar puntos verdad y también vamos a poder ganar tokens de ton como pueden ver acá por invitar a un amigo vamos a poder ganar 0.001 ton bueno entonces eso se va a ir acumulando tenemos la opción del hydro donde vamos a poder conectar lo que es nuestra wallet aunque aún no está disponible si este próximamente si va a estar cuando le damos acá en connect your wallet nos dice que coming soon verdad osea que próximamente así que básicamente es esto hacer lo que es el tap diario subir lo que es el bosteo verdad para poder entonces ir obteniendo cada vez más y más puntos y ir mejorando lo que es la opción del mineo o ir nutriendo en este caso a lo que es nuestro conejo así que básicamente este es el proyecto espero que les haya gustado saben que estos hydrox se están haciendo muy populares dentro de telegram así que hay que aprovecharlos en su mayoría para ver si podemos ganarnos algunos tokens totalmente gratuitos y obviamente convertirlos en lo que es este USDT, USDC verdad o cualquiera de esas establezcoins así que bueno espero que les haya gustado el video si fue así suscribanse al canal apoyenme con un like también dejenme un comentario de que les pareció este proyecto si conocen de algún otro proyecto me lo pueden dejar también en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video ¡Gracias!